hola amigos y amigas bienvenidos aquí a este nuevo vídeo musical música y decorado de pantalla del blog de ma, la música de youtube y el decorado de mi autoría música de guitarra para oír mientras trabajamos un momento musical para ti música de guitarra 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 Amén. 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 kum Amigos y amigas gracias por llegar hasta aquí escuchando música de guitarra de youtube en este mix musical. Si sois nuevos invitados quedáis a suscribirse al canal si os gusta esta casa de literatura y artes nuestra casa amiga. besos nuestros flores corazones nos vemos en otro vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.